caídito, lo enderezo, ¡ay, qué lindo! Y me gusta hacer que las cosas se vean bonitas, se vean perfectas. La forma de poder identificar a los de metal es que tienen huesos muy pequeños, huesos bien pequeñitos, lo cual significa que no tienen mucha fuerza física, tienen mucha fuerza mental, son muy visionarios, muy futuristas, son expansivos en términos de la tecnología, pero tienen huesos pequeños o tienen una piel muy muy clara y piel delgada también y son muy sensibles al mundo exterior y quieren que el mundo sea perfecto porque se conduelen con mucha facilidad, sufren con mucha facilidad y si pueden hacer las cosas perfectas entonces no sufren, luego crean ambientes que son ideales. Son personas que si viven en el campo viven con mucha sencillez, si viven en la ciudad pueden vivir con un poco más de lujo, les gusta estar apartados de la mugre, no es que no sepan que lo malo existe allí, pero lo que pasa es que quieren mantenerse alejados porque son muy sensibles, no les gusta ver las cosas feas, sucias, desagradables, les gusta que las cosas sean lindas y tratan de que todo sea cada vez más lindo y algunas veces parece que fuesen muy caprichosos. Yo cuando voy a una tienda miro y digo, ay, está bien terminada esta costura, miro cosas como esa, no soy como otro que dice, no, qué importa, yo miro hasta las costuras, miro para ver si es de buena calidad, de si está hecho de algo bueno. Mi mamá se ponía muy brava conmigo cuando yo era chiquita porque me compraba joyitas y lindo, sí, pero yo le decía que, yo era muy pequeñita, yo le decía, no me compres fantasía, es que me gustan las joyas de verdad, y ella me decía que yo era snob, y yo le decía, no, es que me gustan las cosas de verdad, esa es la persona de metal. La gente de metal no es que quiera que las otras personas sean como ella, nunca van a ir a criticar la casa de otra persona, quieren es que su ambiente sea perfecto, cuando alguien va a la casa de otra persona a perfeccionárselas, es porque tiene deficiencia de metal. No, la gente de metal solo quiere estar bien en donde está, en su casa, en lo suyo, protegerse, tener el mundo más ideal posible, les compra lo mejor de todo, le interesa la calidad, no porque sea costoso, sino porque es bueno, porque va a durar, porque tiene calidad, realmente es algo que les interesa mucho. La dificultad con el metal es que parece ser como muy distante, frío, y a veces cuando uno llega a la casa de alguien que es muy metálico, no tiene suficiente calidez, se ve preciosa, muy bien hecha, muy bien mantenida, es un ambiente ideal para sentirse en un sitio de lujo, de refinamiento, pero algunas veces es personas que tienen que aflojar un poco y ser un poco más cálidas, son personas que les gusta todo de un solo color, paredes blancas, piso blanco, sofá blanco, tapetes blancos, todo blanco, o les gustan pocas cosas, no montones de cosas, tienen solo un cuadro, mientras que el de fuego tiene 15 cosas diferentes, el de tierra tiene de todo. Como una colección de cosas, mientras que esta persona va a tener una pieza que sea perfecta, mi marido que realmente es madera y fuego a veces me vuelve loca, porque vamos por ejemplo a exposiciones, él es fotógrafo, y el motivo por el cual yo voy con él es que a mí no me gustan ni las fiestas, a mí yo odio socializar, la vida social, todo eso, pero yo voy, es para controlarlo, porque si no le ayuda, él compra toda clase de cuadros locos que a mí no me van a gustar, y yo le digo, pero para qué necesitas tanta arte, él me dice, pero es que a mí me fascina, yo le digo maravilloso, pero ya no nos cabe más en la casa, y él me dice, yo te prometo que yo los roto, yo los cambio, no te los voy a poner todos al tiempo, entonces por ejemplo si yo tengo una pared desocupada, yo encuentro una pintura para esa pared y listo, eso es todo lo que yo hago, él no, él compra mucho, 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 la otra persona dice, no, cambiemos, hagámoslo diferente, entonces la persona de metal le gusta que las cosas sean muy parecidas y que se hagan bien, y ellas son las personas que tienen problema en cambiar el entorno, si les gusta, como es, porque para ellos está perfecto, lo hicieron perfecto la primera vez, por favor, no cambiemos mucho, si uno les pide que pongan las almohadas rojas para cambiar el entorno, entonces más vale que sean buenos, que sean de seda, que sean refinados, porque si no van a decir, uy, no, eso me produce escalofrío, entonces hay que buscarles curas que sean bellas y que sean perfectas, a ellos no les, si a ellos no les gustan las cosas chinas, por ejemplo, se rehúsan a utilizar la flauta o eso, ellos prefieren el móvil que es en cascada, que es perfecto, porque a ellos les gusta el lujo del pasado y la tecnología del futuro, entonces cuando ustedes vean a alguien que le gustan mucho las antigüedades, las cosas muy refinadas y tener muy poquitas cosas, como por ejemplo, unos computadores o eso, los computadores realmente tienen energía de fuego porque son eléctricas, pero el aspecto moderno de los computadores parece que fueran metálicos, y como son hechos de cosas que son hechas por el hombre, la gente de metal cambia las cosas, hace que sean diferentes, ellos van puliendo las piedras para convertirlas en gemas, fusionan el metal para hacer cadenas, ellos refinan todo lo que ven, entonces cuando ustedes encuentren cosas muy refinadas, ustedes van a encontrar ahí la mano de una persona de metal, entonces cuando el agua fluye, ustedes verán que los toquecitos pequeños en la casa de una persona de metal son increíbles, ellos por ejemplo redondean un poquito los terminados de la pared, porque el toquecito ese pequeño, el detallito perfecto es imprescindible para ellos, hacen cosas como por ejemplo ponerle atención a las molduras en el techo, y que queden muy refinaditos, muy bien hechecitos, los empates entre el guardaescovas y el piso para ellos son claves, y lo increíble es que esta gente es muy tendiente a la claustrofobia, ellos necesitan mucho espacio, mucho aire, porque este es el elemento aire en los elementos occidentales, entonces necesitan aire, no pueden estar demasiado confinados, muy encerrados, porque sus pulmones necesitan mucho espacio para respirar, mucho aire para respirar, entonces tienen que poder mirar hacia afuera, o tener ambientes muy grandes, también están muy preocupados con los gérmenes, con las bacterias, ellos no hacen nada más que limpiar, yo podría pasarme todo un día, ellos pasan todo el día con un cepillo, dándole a las ranuritas en el baldosín, ellos gastan todo el tiempo en los detallitos pequeños, yo siempre hago chistes sobre la gente de metal, que no les gusta ir a los baños públicos, o le ponen un cerro de papel a la taza, o se lavan las manos antes, y después abren la puerta forrándose la mano con una manga, porque les molestan mucho las bacterias, las infecciones, entonces quieren unos entornos muy limpios, entonces si uno está muy preocupado con la limpieza, o como las cosas tienen que cuadrarla una con la otra, eso es metal, la gente de metal busca la armonía, la gente de metal siempre, los zapatos van con la cartera, con la cordata, con la falda, con todo, a ellos les gusta que la vida cuadre toda perfecta, entonces puede ser muy alienante, y a veces esta gente hay que abrirla un poco con el fuego, porque el fuego derrite el metal, hay que quitarles un poco de esa rigidez, que sean un poquito más sucios, que sean un poquito más amantes del color, que sean un poquito más desordenados, hay que quitarles un poco de esa rigidez, para que puedan ser felices y equilibrados, pero nos da también una habilidad para el futuro, la gente que tiene campo para respirar, y muy pocas cosas que ver, pueden pensar hacia el futuro, entonces no hay, la vida de una persona de metal, no hay que llenársela de cosas, porque los atafaga demasiado, los atafaga, y entonces no pueden pensar, claro, a ellos les gusta ser muy ordenaditos, tener sus clósetes organizadas, la ropa toda por color, los zapatitos todos uno detrás de otro, para minimizar el esfuerzo, que requieren encontrar las cosas entre el clóset, a ellos les gusta pensar, que pueden relajarse, que pueden pensar, que no hay nada que los congestione, entonces este elemento es importante para limpieza, para ampliar la mente, si alguien está muy confundido, el metal puede romper la confusión, uno le pinta, por ejemplo, la pared de blanco, le puede quitar un poco de cachivaches, que tenga por ahí almacenados, le limpia el ambiente, y la persona empieza a ver claro, hay mucha controversia, sobre el elemento del vidrio, y los espejos, en épocas antiguas, los espejos se consideraban que era agua, porque no los fabricaban muy bien, y entonces eran como muy oscuros, y eran como ondulados, y entonces había como negro por detrás, eran como oscuros por detrás, entonces eso se consideraba agua, pero muchos de los espejos modernos, que son muy transparentes, le muestran a uno su reflejo perfecto, y en forma muy precisa, eso se puede considerar metal, porque el metal también es reflectivo, el metal no absorbe mucha energía, entonces por ejemplo, una cama de cobre, no va a absorber la misma energía, de la relación que la gente cree, entonces el metal refleja mucho, y mantiene la energía alejada, el metal determina unos límites, unas fronteras, entonces son excelentes espejos, y los buenos espejos, son muy como metálicos, pero también puede tener alguna energía de fuego, entonces el metal, los espejos pueden tener diferentes elementos, pero los buenos yo los considero metálicos, lo mismo el vidrio, si el vidrio es muy transparente, hasta el punto que uno ni siquiera sabe, que ahí hay un vidrio, uno mira hacia afuera, y ni siquiera sabe, que ahí hay una ventana, ese vidrio puede tener características, muy metálicas, metálicas, si tiene ahora, si tiene por ejemplo, unas burbujitas, o si es azuloso, eso si es más de agua, pero si es muy transparente, muy perfecto, muy liso, y si es una ventana, que se convierte en una barrera, entre uno y el mundo exterior, eso puede ser muy metálico, la gente de metal, necesita protección del mundo exterior, utilizan sastres, por ejemplo, vestidos completos, para aislarse del mundo exterior, las personas de metal, son personas capaces, de utilizar ropa, o zapatos, que les quedan incómodos, simplemente porque se les ve bien, porque así es que tienen que lucir, para una ocasión específica, la gente de agua, utiliza zapatos planos, ropa que no tenga cauchos, en la cintura, con tal de sentirse cómodos, aun cuando no se vea tan bien vestido, la gente de metal, sino la gente de metal, como es tan seria, tiene que verse muy bien puesta, aun cuando sea incómodo, todo lo que llevan, cuando se tiene una persona de metal, uno le puede ver la coloración, pero también la puede detectar, por la nariz, la nariz es la característica de metal, la gente que tiene, nariz más larga, especialmente en la línea superior, tiene unos huesos, muy metálicos también, gente que también tiene, los huesos, aquí en las mejillas, muy salidas, muy salidas, entonces eso quiere decir, que es metálico, es gente, que tiene mucha autoridad, que puede, mangonear a todo el resto del mundo, esos son los que le dicen a uno, que es lo que tienen que hacer, cada rato, entonces también es muy metálico, son muy angulosos, y la nariz más larga, que la persona, valora los ideales, por sobre el dinero, pero la perfección, es más importante para ellos, que lo material, entonces la gente de nariz, más larga, es muy refinada, o estos, o estos rasgos angulosos, estas caras, que terminan muy en ángulo, son también, signo de una persona de metal, natural, ahora lo importante, es que cada uno, de estos elementos, alimenta al otro, es una norma, muy sencilla, y este ciclo, es muy crítico, y lo que uno puede analizar, es ver si tiene, todos los cinco elementos, en el cuerpo, yo creo que si hacemos, un inventario, de todo el entorno, alrededor nuestro, uno dice, uy, que cantidad de cosas azules, que tiene esta gente, uy, que cantidad de cuadros, con colores vivos, o que cantidad de animalitos, parecidos a los gatos, entonces uno puede ver, que todo el mundo, tiene como metal, agua, fuego, todo, uno ve todas las cosas, y uno tiene que estar consciente, de que el ciclo, tiene que ir en sentido, de las manecillas, del reloj, en este sentido, en el sentido, de las manecillas, del reloj, es muy importante, y lo que hay que hacer, es ponerle mucha atención, al ciclo, que gira, en el sentido, de las manecillas, del reloj, porque si tiene uno, alguien, cuyo ciclo gira, al contrario, hay que tener mucho cuidado, entonces uno hace, un inventario, de las cosas, o de los órganos, que uno tiene, por ejemplo, digamos que alguien, tiene mucha madera, es muy alto, muy delgadito, tiene unas cejas, muy espesas, y dice, aquí hay una persona, de madera, pero está muy pálida, ay Dios mío, entonces, y tiene unos huesos, muy pequeños, entonces también, tiene mucho metal, en el elemento, de los cinco, de los cinco elementos, el metal, y la madera, tienen una relación, de contradominación, y entonces, se pueden apagar, el uno al otro, uno encuentra, que en ese caso, la persona, está como, como talando, su propio árbol, está acabándose, con su propia madera, entonces, en vez de utilizar, el agua, que está en el centro, tiene que ir, alrededor del ciclo, entonces, no arranca, con el agua, sino que le construye, fuego, y tierra, para poder llegar, al metal, tienen un cuerpo, de madera, y son demasiado, pálidos, entonces, hay que construirle, cosas, en el sentido, de las manecillas, del reloj, entonces, no se fija, no se arregla el agua, sino el fuego, y la tierra, porque es en el sentido, de las manecillas, del reloj, entonces, estos dos, tienen una relación, de contradominación, y lo que es importante, es una, es seguir una regla, muy sencilla, asegurarse, de que todo el mundo, tiene lo, de lo que es, uno tiene que asegurarse, de que la persona, tenga el elemento, que predomina, en esa persona, más probable, es que lo tenga, por ejemplo, si uno va alrededor, de la casa, de una persona, de agua, uno va a ver, cosas negras, y azules, va a haber, fuentes de agua, o acuarios, va a haber, una tina grande, va a haber, signos de agua, por todas partes, entonces, uno dice, bueno, esta persona, es muy de agua, necesita su agua, esa persona, necesita agua, va a una casa, de una persona, de madera, uno va a ver, que tiene, muebles de madera, o pisos de madera, o materas de madera, tenemos al revés, esta diapositiva, no, entonces, va a haber, va uno a ver, que ellos tienen, lo que necesitan, en su entorno, y lo van a tener, porque eso es, lo que son ellos, su vibración, ellos vibran, al mismo nivel, con las cosas, que tienen, con los objetos, que tienen a su alrededor, es lo mismo, que la familia atrae, por ejemplo, si alguien tiene fuego, va a tener muchas cosas, con fuego, mucho rojo, muchos, muchos cuadros, con colores vivos, muchas cosas, estrambóticas, y uno mira alrededor, y ve que ellos tienen, eso, de lo que son hechos, entonces, uno tiene que asegurarse, de tener aquellas cosas, de las que está hecho, y luego, hay que asegurarse, de agregarle, las cosas, de las cuales, no está hecho, hay que construir, las cosas, que uno no lleva, por dentro, hay que poner, las cosas, que uno no lleva, por dentro, entonces, yo por ejemplo, no soy muy de tierra, yo necesito tierra, también, entonces, yo decidí, que me iba a quedar, en el mismo pueblo, más de dos años, así mis clientes, por lo menos, me encuentran, yo estoy casado, con un hombre, que lleva en el mismo sitio, 23 años, entonces, yo dije, bueno, aquí me quedo con él, y ya llevo cuatro años, en el mismo sitio, y eso para mí, es récord, y estoy tratando, de recolectar cosas, pero yo odio, limpiarles el polvo, entonces, por lo menos, ahora tengo a alguien, que me ayuda, a limpiarle el polvo, a las cosas, pero yo, entonces, colecciono, las cajitas, miniatura, eso es una colección, muy metálica, pero tengo que aprender, a coleccionar, tengo que crear el hábito, y hasta ahora, mi colección, va en cinco cajitas, entonces, no es muy grande, o digo, bueno, necesito cosas más pesadas, claro que odio, tener que correr, cosas pesadas, pero necesito, cosas pesadas, para que me ayuden, a aterrizar, entonces, digo, bueno, necesito materas, bien pesadas, de cerámica, entonces, digo, bueno, pero yo las odio, entonces, voy y me compro, esas chinas, que son muy finitas, y muy bien pintaditas, esa es mi manera, de poner tierra, alrededor mío, pero no he logrado, todavía, generar ese hábito, entonces, cuando uno no tiene algo, lo tiene que agregar, siempre, y por ejemplo, entonces, una persona de fuego, tiene que ir a una reunión, muy importante, y tiene que ponerse, un vestido, muy metálico, muy azul, y tienen que verse, muy oficiales, muy formales, muy perfectos, y sin embargo, se ponen algo, por ejemplo, se ponen un, una blusita, loca, o una faldita, que sea muy cortica, o una pulserita, en el tobillo, alguna cosa, que les quite un poco, esa formalidad, porque el elemento dominante, siempre va a estar, por encima, de los elementos, más débiles, pero uno tiene que tener, las cosas, de las cuales está hecho, y tiene que tener, también, aquellas cosas, de las cuales, no está hecho, aun cuando uno luche, contra esa necesidad, tiene que hacerlo, yo por ejemplo, tenía una clienta, que quería fijar, su rincón del matrimonio, ella tenía mucho fuego, en primer lugar, yo le dije, mire, primero que todo, saque, salga de todas las cosas, de su ex marido, y me dice, pero yo entonces, es que pongo en vez, yo le dije, encuentre algo, que a usted le representa, el amor, un cuadro de dos personas, que se besen, o libros, sobre amor, o lo que sea, ella me llama, un año más tarde, me dice, sabe que todavía, no ha encontrado novio, yo le digo, bueno, vamos a mirar, su rincón del, del matrimonio, pues tenía dos animales, una jirafa, y una cebra, eso no, nada que ver, o consígase dos cebras, o dos jirafas, y yo le digo, bueno, pero tiene libros, sobre el amor, y me dice, saque, yo no sé, fue, y miró, y todo lo que encontraba, era esos libros, que hablan, de cómo las mujeres, aman a los hombres, equivocados, y cómo salir de esas relaciones, y yo le digo, no, 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 eso no es lo que necesita, búsquese un libro, sobre cómo encontrar, el hombre ideal, no pudo encontrar, uno en su casa, y entonces yo le digo, señora, usted tiene tarea, a usted le falta mucho fuego, de pronto pongo un par de velitas, en esa área, para calentarse el corazón, un poco, a ver si se ablanda una mincha, mire, a ver si encuentra, candela, para que le, para que le ablande el corazón, porque su corazón, está totalmente cerrado, a los hombres, me costó mucho trabajo, hacerla, hacer cosas, que le ayudaran a entender, que si le gustaban los hombres, que si estaba buscando un romance, entonces hay que tener, de lo que uno es, y de lo que no es, y luego, lo otro que es importante, también es asegurarse, de que uno, alimenta, su elemento dominante, porque si no, va a dejar de ser, lo que es, si uno vive, mucho, de una manera, es posible, que a uno, le empiece a faltar, su elemento dominante, entonces si uno, es una persona dominante, y muy afirmativa, y trabaja mucho, y se vuelve, y se pone muy furioso, y trabaja, y trabaja, todo el tiempo, y es una persona, de madera, pero consume su madera, y entonces, llega un momento, que se vuelve, muy deficiente en madera, entonces dice, ah, tengo que construir la madera, no señor, lo que tiene uno que hacer, es construir agua, para que el agua, le alimente la madera, lo que se pone alrededor, de lo que se llena uno, es del elemento, que le va a alimentar, su elemento dominante, asegúrense, asegúrense, que ustedes agregan, lo que no tienen, y asegúrense, de alimentar, el elemento, que los compone, muchas gracias, por su atención, ahora voy a pasar, a las preguntas, gracias, y luego, ya está. Ya está. Ya está. La primera pregunta es ¿Puedes oírme, Lilian? ¿Puedes oírme? Ok. La primera pregunta es ¿Qué tipo de elemento es el plástico? El plástico es un elemento difícil de analizar. Si el plástico es muy moderno y muy liso y muy refinado, es metálico. Si el plástico es como burdo o como, se me va la paloma, que en palabras es la que quiero usar. Cuando es como demasiado, el metal se puede convertir en fuego. Entonces, si no está refinado, se vuelve fuego. El fuego es tan ecléctico que no le importan las cosas que no sean verdaderas. El metal sí quiere cosas que son verdaderas. Solamente las cosas hechas por el hombro que son mejores que las verdaderas. Mi hija, mi hija, fue hospitalizada por una infección de infección cuatro meses hace. Hoy, después de su tratamiento, es muy difícil para ella mantener la urina. Y, así que, ella tiene un problema de retención y no la llevan en la bus o en la escuela. Alguien me advió de ponerla sufrir sobre los fogos de fuego, para ver si podría entrenarse de nuevo para retenir su urina. ¿Qué voy a hacer? Ella tiene un exceso de agua y una deficiencia de fuego, entonces ella lo que tiene es que retener el agua. Los riñones son responsables por todos los esfínteres del ano y la uretra. Si los riñones no son suficientemente fuertes, entonces ella tiene una deficiencia de agua y un exceso de fuego. Tenemos que eliminar el fuego, no agregárselo, entonces olvidémonos de los leños calientes. En este caso, yo recomendaría acupuntura. Una mujer afectada en su espina y la uretra por osteoporosis, ¿cómo podrías mitigar esa osteoporosis? ¿Qué elemento debería usar? No artritis y no osteoporosis, ¿verdad? La osteoporosis también es otro problema del riñón porque es un envejecimiento prematuro de los huesos. Es una falta de calcio que quiere decir que el cuerpo no tiene suficientes minerales y que tiene una deficiencia de agua. Casi cualquier cosa que tenga que ver con el proceso de envejecimiento tiene que ver con que los riñones se cansan y cualquier cosa que sea rejuvenecer implica alimentar a los riñones, entonces se necesitan más minerales. Todos los sucesos en la casa. Todos los eventos en la casa están registrados en las paredes y en los objetos de decoración. ¿Cuál es la mejor manera de errar esta información y introducir nueva información? No hay cosas que vale la pena conservar. Si uno ha vivido un matrimonio feliz durante mucho tiempo, es bueno tener esa influencia. Si ha habido una familia feliz, es bueno tener esa energía. No hay necesidad de borrar todo. Solamente la gente de metal quiere tener todo limpio y borrón y cuenta nueva. Entonces hay que decir qué cosas se sienten ricos y qué cosas no. Y las cosas buenas, pues obviamente hay que mantenerlas. Las cosas malas sí hay que limpiarlas, no hay que eliminar todo. Con el tiempo, por ejemplo, una cosa mala se vuelve una cosa buena. Por ejemplo, yo sé con mi ex marido, antes peleábamos mucho, pero ahora somos muy buenos amigos. Él me regaló joyas cuando éramos más jóvenes y cuando yo me divorcié. Yo no me quería quedar con las joyas porque me lo iba a recordar a él y los tiempos tan malos que tuvimos. Pero al fin no me deshice de las joyas y después recordé que era un recuerdo de las épocas en que sí fuimos felices y luego se las puedo regalar a mis hijos, etc. Entonces algunas cosas después de ser malas llega un momento en que se vuelven buenas. Entonces recuerden que no hay que borrarlo todo. En las casas, a veces pasa que los elementos sufren accidentes. Por ejemplo, un día las pibes de agua se rompen y todo está en el flujo. Lilian, por ejemplo, me dice que ella fuzes, que ella hace fuzes explotar. ¿Qué puedes decirme sobre eso? Cuando le pasa a uno una cosa por fuera del cuerpo, es como una metáfora de lo que está pasando por dentro y depende de a quién le pase. Entonces, por ejemplo, si no baja el inodoro, es que hay cosas viejas que no se van. Es la persona que no puede soltar el inodoro la que tiene problemas. De pronto a otra persona sí le suelta el inodoro. A la persona que más le impacta el problema, esa es la persona que tiene un problema que resolver. Y todo tiene significado. Y si yo fui la que fundí los fusiles, les pido mil perdones. Otras veces me ha pasado. Yo no tengo mucha candela, mucho fuego. Y entonces cuando se me prende el fuego, a veces se me va la mano. Eso me pasa con frecuencia. El cerebro, ¿con qué elemento es el cerebro relacionado? El cerebro, básicamente los riñones, el elemento agua. Pero hay diferentes maneras de verlo. De manera que el desarrollo del cerebro depende de los riñones. Pero el elemento fuego le permite a la persona tener una mente ecléctica o amplia o dispersa. Mientras que el elemento metal puede ser la mente del futuro. Entonces uno puede tomar cualquier elemento y descomponerlo en otros cinco elementos. Entonces uno puede ir del macrocosmos al microcosmos. Y algunas cosas tienen más de un elemento. Los problemas de tiroides, ¿cómo pueden ser tratados y qué elemento se pertenece a los pulmones? Cualquier cosa que haya en la garganta, en el área de la garganta, el cuello, todo el tracto respiratorio superior. Yo creo que no lo mencioné, pero todo eso pertenece a los pulmones. Cuando uno tiene problemas en ese sistema inmune, por ejemplo, esos pulmones. Aquí lo ven ustedes, por ejemplo, en esta área hueca de las mejillas. Si no es carnudito, si es demasiado débil, quiere decir que el sistema respiratorio está comprometido de alguna manera. La manera de curar los pulmones es siempre sintiendo gratitud por lo que ya se tiene. Nunca sentir que no se tiene suficiente, porque eso le produce a uno mucho sufrimiento. Y eso limita la capacidad de los pulmones. Entonces, si uno tiene una enfermedad autoinmune, es una deficiencia del pulmón donde el sistema inmune se ataca al mismo organismo. Entonces, uno tiene que alimentar su autoestima o alimentar su agradecimiento por lo que se tiene. De manera que la tiroides, por ejemplo, es del sistema autoinmune. Y lo que encuentran estas personas es una gran dominación de la tiroides por parte del hígado. Ustedes van a ver que una persona, por ejemplo, ha sido demasiado madera y termina con problemas de tiroides. ¿Y qué es el asma? Oh, el asma.